Nos encontramos en el parquecito Sonia Iris Reyes, del malecón de San Pedro de Macorís, donde vemos un remozamiento total del mismo. Y junto a nosotros está el ejecutivo honorable alcalde Raimundo Ortiz. Raimundo, ¿cuál es el costo de esta inversión y qué ha sido la motivación para remozarlo, para que la niñez tenga un lugar de espacimiento de este parque Sonia Iris Reyes? Muy buenas tardes. En primer lugar, decirte y a todo tu público, Cesario, que nosotros, al inicio de nuestra gestión, esta fue una de nuestras principales preocupaciones y en la planificación, ya que los presupuestos que nos entregaban eran bastante elevados, 30 millones de pesos, 28, 29, 28 fue el más bajito. Y entonces nosotros, la función del ayuntamiento y de la alcaldía es hacer más con la menor cantidad de recursos. Nosotros aquí invertimos alrededor de unos 10 millones de pesos, extra con 1.200.000 pesos, que nos donó Recoastal y Refidonza también, que hizo una donación de unos 300.000 y pico de pesos en juegos. Loteca, que hizo una donación en pintura de unos 500.000 pesos. Y en donde ya dejamos totalmente remozado para el disfrute de todos los ciudadanos y todos los niños de San Pedro de Marcoris, esta hermosa área para que puedan venir aquí y disfrutar su parque infantil Soniair y Reyes, totalmente remozado, sus canchas, gaseos, sus mesas para que los padres puedan comer, puedan pasar un rato con sus hijos, juegos totalmente remozados, la jardinería, los gaseos, las cafeterías, sus baños, que no tienen nada que envidiarle a un baño de cualquier plaza comercial, que quiero que pases y veas la calidad que nosotros le hemos dado a todos esos baños, y en donde es una obra del ayuntamiento para el pueblo de San Pedro de Marcoris. ¿Qué medidas van a asumir ustedes para evitar que con el paso del tiempo se pueda deteriorar esta obra? La parte de la medida es más bien el compromiso que debe asumir la ciudadanía de cuidar estos espacios. Estos espacios no son necesarios, no son de Rafa, son del municipio de San Pedro de Marcoris. Y si nosotros no valoramos y cuidamos nuestros espacios, por la inversión que se haga, se va a perder. Quiero exhortarle a todo el pueblo de San Pedro de Marcoris a que cuiden esta área, a que cuiden este espacio, porque es un espacio de todo el pueblo. Y finalmente, Rafa, ¿cuáles juegos podemos disfrutar o los niños podrán disfrutar, a diferencia del tiempo pasado? Bueno, ahí tú vas a tener que hacer un recorrido y ver cada uno de los juegos, porque tienen uno nombre, creo que Carrusel, hay Fuljuan, pero tú puedes hacer un recorrido por el parque y ver todos los juegos que nosotros tenemos para todos los niños. Y decirte también que ya en los próximos días vamos a dar el primer Picasso para el Parque Infantil de Santa Fe. Muchísimas gracias al ingeniero Raimundo Ortiz, quien está revolucionando lo que es la gestión municipal de San Pedro de Marcoris, con estas obras que pueden presenciar ustedes, de estos cambios que se pueden notar en la estructura de este Parque Infantil, Sonia Iris Reyes de San Pedro de Marcoris, donde ahora la niñez tendrá un lugar en donde esparcirse y compartir, disfrutar a tiempo completo, a diferencia de tiempos pasados, cuando este parque se encontraba totalmente abandonado. De manera que felicitamos esta iniciativa, el embellezamiento de esta cancha también, que ha sido una de las obras también del honorable síndico Raimundo Ortiz, e invitar a la niñez de San Pedro de Marcoris para que se dé cita en este Parque Infantil Sonia Iris Reyes, que está completamente remozado y le ofrece un lugar de esparcimiento a la niñez de San Pedro de Marcoris. Así que exhortamos a que se cuide esta instalación, esta edificación de este parque que viene a llenar un cometido importante en lo que es la niñez de San Pedro de Marcoris. Felicidades a los niños y a nosotros mismos los padres por contar con un lugar de este nivel de calidad en donde la juventud, los niños, podrán desarrollar su creatividad, su momento de esparcimiento en este lugar que es tan acogedor y al mismo tiempo ayuda a que la niñez desarrolle su destreza y se recrea de manera sana. Podemos observar esta interesante obra la cual ha sido puesta a la disposición de San Pedro de Marcoris. La verdad que ha sido interesante este aporte en beneficio de la niñez y del pueblo de San Pedro de Marcoris. Desde este parquecito infantil Sonia Iris Reyes para ustedes Cesario Silvestre. Sonia Iris Reyes Los Ángeles Reyes de San Pedro de Marcoris San Pedro de Marcoris Sonia Iris Gracias por ver el video.